Como dicen las palmas, a ver, arriba Y ahora cantar Una caricia te doy Vives en esta canción Un sentimiento tan fuerte Tú eres mi inspiración Sarita, corazón Sarita, corazón ¿Cómo dicen? Sarita, corazón Sarita, corazón Y dice Una caricia te doy Vives en esta canción Un sentimiento tan fuerte Tú eres mi inspiración Sarita, corazón Sarita, corazón Sarita, corazón Sarita, corazón Y dice Más fuerte En la batería directamente desde Isla Mujeres, México Un aplauso fuertísimo para Alex Machado Eso En la otra esquina Sesenta y pico kilos de puro sabor y sabrosura En el bajo directamente desde Chile Marcelo Ramos Muchas gracias También una persona muy especial para este concierto Es Laura de Milano Events Sin ella todo esto no hubiera sido posible Así que muchísimas gracias Sobre la tarima De Unique Films Chema Rivera Y abajo Martín En el sonido Pablo Tu padre Muchísimas gracias por todo Cristóbal allá con las luces Y muchísima gente que está involucrada aquí Y sobre todo Ustedes Muchísimas gracias por estar aquí De verdad Son demasiado especiales para nosotros Los queremos muchísimo De verdad Muchísimas gracias Bueno, mi nombre es Harold Taylor Soy de Guatemala Y antes de despedirnos Me encantaría que cantáramos todos juntos esto ¿Están listos? Dice Más fuerte Más fuerte Soltado Dice Gracias Buenas noches Feliz Navidad A todos los que queremos tú De verdad Gracias ¡Otra! 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 ¡Otra!